Hola mis amores y bienvenidos a mi canal Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente en este video Los voy a llevar a una aventura, vamos a ir trip shopping Vamos a ir a un Goodwill, así que vamos a ver que cosas nuevas encontramos Bueno, muchísimas gracias por estar inscritos Muchísimas gracias por pasar a mi canal y ver todos mis videos Espero que les esté gustando el contenido, por favor nunca olviden de comentarme abajo En los comentarios que ustedes creen si hay algo que me recomiendan Si hay algo que les gustaría yo quisiera Muchas personas me han pedido que hagan más vlogs Y es verdad, tengo que empezar a hacer uno que otro vlog Pero bueno, anyways, muchísimas gracias a todos ustedes por su amor y su cariño Y bueno, comencemos este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar haciendo unos cambios Realmente muchas de las cosas las voy a estar haciendo un poquito Para hacerles un poquito más mío Pero bueno, realmente me gustan los vlogs Porque encuentran muchísima mezcla, mucha variedad de cosas Y estoy súper contenta, no puedo esperar de mostrarles a ustedes Todo lo que he encontrado Y por el precio ustedes se van a quedar fríos Así que quédense ahí Y vamos a seguir continuando a ver qué más encontramos Y bueno, quería compartir con ustedes hasta ahora Una que otra cosita que he encontrado aquí en Goodwill Miren qué lindos están estos espejitos Ellos son de Pier One Déjenme decirle que todos estos huevos valen como alrededor de $50 dólares cada uno $49.99 Y déjenme decirle que aquí solamente me cuestan $5 dólares cada uno Me he quedado en estado de shock No puedo creerlo He encontrado estos Miren estos otros contenedores Espero voy a estar mostrando un poquito más detallado Donde puse cada cosa Pero bueno, estoy súper contenta con todo lo que he encontrado Muchas sorpresitas Quédense ahí Que esto va para largo Mis amores Aquí estamos ya Hemos terminado lo que es la compra aquí en el Goodwill Muy contenta estoy con las cositas que he encontrado Realmente muy satisfecha No me imaginé que fuera a encontrar lo que he encontrado Así que estoy muy emocionada Loca por llegar a la casa Para compartir con ustedes de este trip haul Para que tengan una idea de las cositas que compré Y bueno, voy a compartir con ustedes Que ayer este Goodwill que fui Vi una que otra cosita Estoy muy contenta porque encontré una que otra cosa Y encontré estas cosas nuevas Ustedes se imaginan Qué emoción A mí me encanta Porque le digo Es como Ustedes han visto el show que se llama American Pickers Se los recomiendo Es como ir a encontrar donde hay lugar Cosas que las personas desechan O cosas que las personas a lo mejor piensan Que no tienen uso Y para otras personas Algo Artículos muy valiosos Cosas muy importantes Y cosas que siempre podemos Integrar en nuestra casa O decoraciones O bueno Cosas que también podemos reutilizar Así que vamos para el primer artículo Que encontramos Y mis amores Una de las cosas que encontré ayer En el Goodwill Cuando estaba a Threat Shopping Fueron estas canasticas Miren qué buenas están estas canastas Bueno, todo el mundo sabemos Que estas canastas Yo creo que son como de Target O Walmart O Rojo O whatever Anyways Donde quiera que las venden Por lo menos te cuesta $7.99 Cada canastica Y miren Encontré estas tres canastas Y ustedes no se van a imaginar Por el precio que encontré Estas tres canasticas Me costaron nada más Que $5 O sea Me quedé como que En serio Realmente si las puedes ver Están en muy buenas condiciones Las canastas No hay ninguna dañada Todas están Buenas condiciones Así que las voy a estar limpiando Y por supuesto Las voy a estar Integrando en mi closet Para mi organización Así que déjenme un video Si quieren que les diga Qué organizo dentro de mi closet O cómo incorporo Este tipo de canasticas O trade Dentro de mi closet Para guardar Una que otra cosita Que bueno Siempre es bueno La organización Y estas canasticas Vienen muy 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 a mano Cuando quieres mantener Tu closet Organizado La cocina Se puede integrar Hasta para decoración Déjenme decirles Pero bueno Déjenme abajo en los comentarios Qué ustedes harían Con este tipo de canasticas Y si les gustaría Que hiciera algún video Enseñándoles Para que las utilicen Y bueno familia Como ustedes vieron En el video Que los llevé Haciéndole el tour Por el Goodwill Encontré estos espejitos Miren qué cosa Más preciosa A mi en lo personal Me encantaron Tienen como un estilo Como de solecito Son una pareja De dos espejos De dos espejos Realmente los quiero Cambiar un poquito El look Para ponerlo Un poquito más moderno Para integrarlo En la decoración De mi closet Así que después Les voy a estar dando Un tour De cómo me está quedando Mi closet Eso va a ser En otro videito Porque ya sé Que le hice un video Del tour de mi closet Pero no se veía bien Estaba empezando Eso no estaba muy cómoda Con todo esto De las cámaras Y dar un poquito Más explicaciones Pero bueno Ya me siento Un poquito más confident Más a gusto Con todos ustedes Compartiendo Ya siento Como ustedes son parte De mi familia Y que me conocen Entonces bueno Ya como ustedes ven A veces no me importa Estar un poquito Desgreñada Porque realmente Yo soy así Entonces no hace falta Tanto glamour En todo tiempo Pero bueno Como les iba diciendo Estos espejitos Son un set de dos Me encantaron Díganme ustedes Que ustedes creen A mi me fascinaron Y para la pared Creo que va a ser Muy buena decoración Y lo más bueno Es que me costaron 5 dólares cada uno Así que imagínense Esto ha sido Como lo decimos nosotros Un steel Esto no pude dejarlo Porque le voy a dar Muchísimo uso Y ustedes van a estar viendo Donde los incorporé Y mis amores Otro de los artículos Que encontré En el Goodwill Fue esta base De cristal Muchos de ustedes dirán Ay pero si esto Nada más es una base De cristal Si tienes toda la razón Es una base De cristal Pero esta basecita De cristal Ahora me gusta mucho Lo que hace Los DIY de decoraciones De plantas naturales Y por supuesto Esto no pudo venir Más a mano Así que compré Esta base Nuevecita Por 3 dólares Ustedes pueden imaginarse eso Cuando lo vi También dije No esto se tiene que ir Conmigo para la casa No lo puedo dejar Porque tengo Un arreglo floral en mente Que le voy a estar Haciendo un DIY Y este va a ser parte De mi decoración Así que definitivamente Lo compré Porque dije Si vas a Marshalls O algo así Te puede costar 10 dólares 15 dólares Y por 3 dólares No lo pude dejar atrás Y familia Miren otro de los artículos Que encontré Fue esto Esto pesa Más que un matrimonio Más llevado Pero bueno Estos son estos banquitos Que son muy modernos Ahora que se utilizan mucho Son como stools No sé si lo pueden ver bien aquí Esta es la parte de atrás Este es el otro costado Miren que bueno Está este banquito Y déjenme decirle Caballero Que está nuevecito Este banquito Es de una galería Que se llama West Elm Disculpen Es de una galería Que se llama West Elm Si alguna persona sabe Es una molería Sumamente cara Realmente me imagino Que eso debe costado 200 dólares Más o menos Porque realmente Tiene muy buena calidad Y es hecho De pelos De ¿Cómo se dice En español? Oh De pelos De Cheap No sé Cómo se dice En español Le digo Hay veces Mi Spanglish Se confunde Pero bueno Igual está hecho Con pelos de chips O es algo Bien caro Y realmente Me costó 10 dólares Entonces lo voy a estar Haciendo también Otro DIY Porque lo voy a estar Recambiando Básicamente voy a utilizar Lo que es el cojín Y bueno Las paticas de abajo Pero voy a estar Las pintando Y dándole un poquitico De cambio de look Para incorporarla también En mi decoración Así que quédense pendientes Que se debe estar Buenísimo Pero bueno Vamos a seguir Con otra de las cositas Que encontré Y mis amores Otra de las cosas Que encontré En este Thrift Hall O este Shopping Goodwill Style Fue esta cartera Muchas personas A lo mejor dirán Bueno Esa es una cartera Blanca Que está un poco Churriosa Si es verdad Que la cartera Está un poquito Sucia Porque bueno Todas estas carteras Colores neutrales Veisito O blanquito Tienen a coger Como este color No muy lindo Pero bueno Déjenme decirles Mis amores Que esta cartera Es Salvatore Ferragamo No sé si ustedes Lo pueden ver ahí Aquí está Esta cartera Es una cartera Salvatore Ferragamo No sé si muchas personas Conocen de este diseñador Italiano Muy muy caro Déjenme explicarles Porque realmente Trabaja 100% La piel Aquí como ustedes Pueden ver La cartera por dentro No esté en malas condiciones Está un poco sucia Porque bueno No todas las personas Cuidamos nuestras cositas Y no somos muy aseados Pero igual Se le puede todavía Sacar muchísimo uso Aquí ustedes pueden ver Que dice el nombre Del diseñador patente Con el número de serie Que identifica Este estilo de cartera Realmente no es una cartera Que me gusta para mí Porque el estilo Es como un poquito De persona mayor Pero bueno Déjenme decirles Que realmente la vi Y por el precio Que la cogí Dije esto no lo puedo dejar Porque realmente La cartera está nueva Si ustedes pueden ver Lo que tiene es la piel Un poco estrujada Porque obviamente Está un poquito O sea usada Y tiene unos cuantos años Pero igual Tiene muchísima vida Así que la voy a estar limpiando Y también la voy a poner En algún video mío Como me va a quedar la cartera Una vez limpiada Así que bueno Pero déjenme decirles Que esta cartera Pagué 8 dólares Mi gente No pude creerlo Por eso es que dije No la voy a dejar Porque bueno Es una cartera de piel Es una buena Buena textura Buena calidad Y realmente Alguien yo sé Que le va a hacer Mucho uso Así que bueno Realmente me decidí A llevarla conmigo a casa Darle un poco más De limpieza Tengo también un líquido Que es para limpiar la piel Que le va a traer Para atrás Toda la vida A la cartera Así que bueno Definitivamente Esta cartera Va a tener un cambio Que ustedes se van a quedar Sorprendidos Y bueno Por 8 dólares Una cartera de 500 Por 8 dólares Imposible dejarla Y mis amores El último De la noche Esto fue como Mi artículo favorito Porque no soy una persona Tengo mochilitas ya Para usar el diario Cosas así Pero quería algo Como así Había visto una mochilita De esta Me gustó muchísimo Pero realmente No tenía ganas De pagar el precio Que costaba Porque dije ¿Por qué voy a pagar por eso? No es una mochila O sea No es una cartera No es algo Que voy a utilizar mucho Así que hay que ser Muy conscientes De cómo gastamos Y empleamos nuestro dinerito Y dije bueno Esto cuando lo vi En el Goodwill Morí O sea Morí, morí Porque si ustedes Pueden verse Nueva Dije Dios mío Esto estaba Me lo voy a ver Para mi casa Conmigo Él se va Y es una mochilita De Sam Edelman Es también Una persona Un diseñador Es como decir No sé Como decir Nine West O algo así Una marca de esas No es una persona Un diseñador súper famoso Ni súper caro Pero igual La mochilita me encantó Y mis amores Déjenme destacarle Que está nuevecita Que está nuevecita O sea Aquí sí Como decimos en Cuba Coroné 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 Me encantó la mochilita Me encanta mucho El pattern que tiene Me gusta mucho La textura Me gusta mucho Que se ve una mochila Muy cara Déjenme decir Si ustedes la ven Parece una mochila De leather De una calidad Bien cara Yo me imagino Que sea como leather No estoy segura Pero no sé Muy bien si será leather Pero bueno Igual Para el uso Que le voy a dar Y para las ocasiones Que la voy a utilizar No pudo venir A mejor conveniencia Así que Déjenme ustedes Que ustedes creen En los comentarios Si les gustó la mochilita Les gustó la cartera Déjenme abajo Si a ustedes les gusta Ir a este tipo De tiendas De segunda mano Los Goodwills O los Thrift Stores Déjenme abajo En los comentarios Nuevamente Si ustedes van A este tipo de tiendas Si les llama la atención Si han encontrado Una que otra cosa Que les ha gustado O algo que realmente Ustedes dijera Wow No puedo creer Que lo encontré aquí Realmente he tenido Muy buenas experiencias Si ustedes chequean En mis videos anteriores Hice otro Otro Thrift Store Que encontré Una cartera Tory Burch Que estaba de lo más bonita Un crossbody Por un precio Vaya Increíble Otra Michael Kors So hay veces Que si creo Que en estos tipos De tiendas Podemos encontrar Muchas cosas buenas Por muy buen precio Lo que tenemos que ser Muy Número uno Muy sensato A la vez de escoger Y número dos También tener en mente De que bueno Hay muchas veces Encontramos cosas Que son buenas Pero necesitan Un retouch Para volverlos a traer A su vida Cosas que a lo mejor Tenemos que limpiar Le doy una pintadita Pero podemos utilizarle Y hacer mucha Mucha vida De estos artículos Pero bueno Ya no les doy más lata Muchísimas gracias Por haberse quedado conmigo Les agradezco Inmensamente Por todo su amor Y por todo su cariño Así que bueno Por aquí siempre Tu servidora Yane Te invito a suscribirte Si no lo has hecho Dale que esperas Cliquea Prendelo Prenda tu campanita Para que veas Todos mis videos Los lunes Los miércoles Y los viernes Así que mis amores Los quiero Los adoro Y hasta el próximo videito ¡Suscríbete!